El boliche es uno de los principales lugares que los jóvenes eligen para el esparcimiento y la diversión. Sin embargo, ocurre a menudo que este objetivo recreativo no se cumple. Vemos cotidianamente cómo el boliche se transforma en un referente de la exclusión, cuando abiertamente se prohíbe la entrada de algunos jóvenes, usando argumentos como la vestimenta o una imagen que no concuerda con el estilo de la vida. Muchas veces vi cómo no dejaban de entrar a un pibe por cómo estaba vestido, por la apariencia, diciéndole que era un evento privado, que no había mal lugar, cuando en realidad era todo verso y a veces eso trae que se agarran las piñas también. Esto es un acto de discriminación que hace que el rechazado se sienta humillado. Bueno, mirá, vengo desde lejos, me comí media hora de viaje para venir hasta acá y que me digan que no puedo pasar como estoy vestido y había gente que estaba vestida igual que yo y pasó como si nada. Según la ley, los boliches son lugares privados y como tales, sus propietarios tienen la libertad de decidir que, limitando la entrada, se eviten conflictos por diversidad de público. Me encanta este lugar, es el perfil de gente con la que quiero estar. Siento que acá estoy seguro de que la paso muy bien y la verdad que me encanta venir todos los sábados y disfruto mucho de estar. Disfruto mucho. ¿Deberían los dueños de los boliches tener derecho a rechazar el ingreso de una persona basada en su aspecto físico? ¡Gracias! 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 Gracias.